Vamos a reaccionarle ahora a Shakira, Chaki, con Manuel Turizo, un tema que se llama Copa Vacía. Tema que ha revuelto las redes, porque bueno, por lo que he visto, se ha disfrazado de sirena y cosas esas. Vamos a ver ahora qué Shakira inventó. Ya siempre está inventando. No, no, desde que Piqué la soltó. Vaya, creativa. Se convirtió en sirena. Vamos a ver. Así, este ritmo no puedo seguir. Ya no sé qué más hacer para obtener más de ti. ¿Por qué no quieres cuando yo quiero? Estás más frío, calma de enero. Pido calor y más menos que lleno. Hace rato tengo sed de ti, yo no sé por qué quedo con ganas de más. ¿Cómo hicieron eso? ¿Eso es CGI o de verdad se metieron en una piscina? Yo creo que lo hicieron en una piscina porque de verdad está bien hecho. Está bien hecho. Queriendo beber de una copa vacía. Hace rato tengo sed de ti, yo no sé por qué. Quedo con ganas de más. Queriendo beber de una copa vacía. Ahora, ¿para quién será este tema? Porque... Es por el ombligo, o sea, no se le ven. Las sirenas no tienen ombligo, creo. No sé. Pero las sirenas no van a tener el ombligo. Los peces no tienen ombligo. Y ellas son mitad humanas y mitad... mitad... Bueno, ahora, ¿para quién será este tema? Porque tú sabes que ellas, un tiempo para acá, los temas son dedicados a alguien, ¿entiendes? Eso es pa' piqué. De todas formas, si alguien sabe ahí en el canal, si me estás oyendo y sabes para quién fue dedicado el tema, házmelo saberlo y de paso deja un like, comenta. Y suscríbete, caballero. Si no estás suscrito, ¡suscríbete! Esto parece a la película de Piratas del Caribe, que se llevaron a la sirena. Sí, la guarda parte. ¿La guarda? Ahí. ¿Sabes qué viene que ese, pero chiquito? No, pero solo para piqué. ¡Mira! ¡Lesturi! No se está esforzando mucho ahí para cantar, está como que... Mira, está cansado, pero es como una sirena. Pero no, que le meta, no sé, una cosa así, mecánico, no sé qué cosa. Esa es su onda. Está así como que... Está cansado, ¿eh? Se ha ido la cola del pollo. No sé en cola. ¡Mira! 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 Ya tenían que haber llamado a Shakira para la nueva sirenita, porque... No... ¡Qué pesada la canción! ¡Mira! 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 no sé qué más, y como que está tomando una copa vacía, como que lo que le está pidiendo a la persona que tiene al lado, al final no es recíproco, entiendes, no es recíproco, no es... ¿Pero el video qué tiene que ver con...? No sé... Ah, Shakira quería ser sirena. Shakira, a ver, el video tiene un gráfico espectacular. Mira, lo único bueno que tiene todo eso es el video. Siendo que está bonito el video, voy a vestir a de sirena y todo y tal, pero la canción no, no sé. Pero la canción no está mala, la canción no está mala, la canción no está mala, tiene una letra, se ve que está... La escribieron, es una cosa, está romántica. No, no está fea, pero el video está súper volado y la canción no está... O sea que a Shakira le están saliendo estos temas del alma desde lo más profundo del corazón. Que se busque otro Shakira, búscate otro, mi hermana, porque imagínate tú. Nada, yo no sé ustedes qué opinan del video, háganoslo saber aquí abajo en la caja de comentarios, háganos saber si les gusta lo que estamos haciendo y si les gusta, por favor, dejen... Su perro like, su fucking like. Suscríbanse al canal. Suscríbanse al canal. Y nada, nos vemos en un próximo video. Chao. Hace rato tengo sed. Y Shakira... De la copa vacía. ... .... ... ... ...